Y por ello, en Coparmex Puebla y Fundación Ajos, buscamos brindar un espacio a los jóvenes que se encuentran estudiando una carrera profesional y por otro lado, invitamos a las empresas a abrir sus puertas a estos estudiantes, para fortalecer su formación especializada y adecuarla a las realidades laborales específicas.